Abre la puerta a tu futuro. Si eres o conoces a alguien que dejó la escuela, llama al 800-388-8767. Todas las personas tienen mejores oportunidades en la vida si continúan sus estudios. Te ofrecemos opciones educativas que te permitan salir adelante y tener un mejor mañana. En el Gobierno de la Gente, tocamos a tu puerta para que regreses a estudiar. Secretaría de Educación. Guanajuato. Gobierno de la Gente. ¡Gracias!